Porque me parece que nos sobran razones, un homenaje a las víctimas de ETA y no voy a decir que pretendo sonrojar a nadie porque los asesinos no tienen moral, ni vergüenza, ni conciencia. Tejada, hija de José Luis Prieto Gracián, militar navarro y español, asesinado por ETA el 21 de marzo de 1981 cuando iba a misa con nuestra madre aquí en Pamplona. Y desgraciadamente, 43 años después, casi 43 años después, el Partido Socialista Obrero Español vuelve a traicionar a las víctimas de ETA, vuelve a traicionarnos y a mentirnos, entregando la alcaldía de Pamplona en una moción que tendrá lugar el día 28 en manos de Bildu, partido heredero de ETA. Soy Carmen Alba, hija de Antonio Alba Rojas, coronel de Infantería, que el 15 de marzo del año 87 sufrió un atentado terrorista y va en el coche con mi madre, con mi hermana pequeña y otras tres niñas. Esta moción de censura que se va a realizar ahora en el Ayuntamiento de Pamplona es una infamia, es una ignominia, es un fraude, es un agravio para las víctimas del terrorismo y para toda la ciudadanía. Me llamo María Caballero y soy concejala en el Ayuntamiento de Pamplona. Soy hija de Tomás Caballero, un concejal asesinado en 1998 por la banda terrorista ETA y hoy, ante la moción de censura que ha planteado el Partido Socialista para ponerle alcalde a Joseba Sirón, concejal de E.H. Bildu, del partido de Opegui, pues quiero trasladar la mayor indignación por este hecho que nos parece terrible. Soy José Ignacio Toca, hijo de Alberto Toca Echeverría, asesinado por ETA en Pamplona el 8 de octubre de 1982. Nadie ha sido condenado por este crimen, forma parte de uno de los más de 800 casos sin resolver. Hoy me siento asqueado y decepcionado al ver como los que antes estaban con nosotros en esta pelea hoy en día concuerdan con Bildu el otorgarles poder institucional sin que éstos hayan dado un mínimo paso para reconocer el mal causado y pedirnos perdón a las víctimas y a toda la sociedad. Bueno, el vídeo es más largo, el número de víctimas lamentablemente es enormemente extenso y además, claro, encima tenemos, vamos a tener al frente de la alcaldía un tío que, al tal Joseba, que ni siquiera ha condenado los atentados. Ni lo va a hacer. Si es que es una ficción, si es que H. Bildu tiene una sentencia en firma del Supremo y no me cansaré de decirlo, en el que sentenciaba con pruebas demostradas que formaba parte de la estrategia de ETA. Si es que el último jefe de ETA está en Sortu, que es el partido fundamental, el core de H. Bildu el último jefe de ETA, de la banda terrorista ETA. Si es que estamos en un gobierno que está formado por delincuentes por gente que ha cometido delitos y en algunos casos asesinatos y en algunos casos secuestros. Si es que este es el gobierno que tenemos. Pero a mí lo que me deja de verdad indignado, porque no conocía esta noticia ahora la acabo de conocer, que Feijó también ataca a la soberanía nacional diciendo que sea un medioeuro internacional, que sea la Unión Europea el que decida. ¿Pero esto qué es? Que la soberanía nacional reside en el pueblo español, señor Feijó, señor ETA o asquerosos de ETA, el señor Sánchez. La soberanía nacional reside en el pueblo español y mientras no se desintegre la nación española ustedes deben de ser fieles a esa soberanía nacional. Sabemos que Pedro Sánchez no lo es, que está queriendo dar un golpe desde las instituciones. Pero por Dios, ¿qué está haciendo el Partido Popular? ¿Qué traición es esta del Partido Popular? Yo creo que el Partido Popular, el señor Feijó, lo que quiere es constatar públicamente digamos un poco que la opinión que mantiene el Partido Popular y él liderando ese Partido Popular la apoya la Unión Europea. Es decir, que de alguna manera justificar la actuación con respecto a la renovación del Consejo del Poder Judicial con una actitud de beneplácito, de apoyo o de autorización por parte de la Unión Europea. Pero a mí me parece que entrar en ese juego es muy peligroso. Entrar en ese juego porque esos matices no los ve la ciudadanía ni los ve probablemente la opinión pública extranjera europea, me refiero. Es decir, lo que ve la opinión pública europea es que un Estado de derecho reclama a la Unión Europea sobre temas tan básicos como es el Poder Judicial una tutela, que en definitiva es una verificación de país bananero, de país auténtico bananero, de lo que hacían con Colombia o con las FARC o con lo que hacían, la guerra civil del Salvador o otros muchos países latinoamericanos. Entonces, yo creo que esa decisión del señor Feuho que de alguna manera está íntimamente convencido de que el señor Reuters y la Comisión Europea le van a dar la razón y justificar delante de su opinión, de su electorado y de la opinión pública española, yo creo que es contraproducente para nuestra imagen internacional. Sobre todo porque se va a equivocar desgraciadamente, porque la Unión Europea va a decir, mira, han dado dos otros compuestos. Es un tema, es un tema interno. Ya vais a ver cómo encima, o sea, nos van a dar por todos sitios. Esto es algo injustificable y que los votantes del Partido Popular decidan. A mí me parece que está siendo atacada la soberanía nacional por parte del Partido Socialista Obrero Español, junto con ETA y con los golpistas catalanes y hoy está siendo atacada y ha sido atacada la soberanía nacional desde el Partido Popular con Feijó. Está siendo atacada la soberanía nacional, nuestra existencia como nación, como Estado de Derecho, por la derecha y por la izquierda. Y no solo eso, sino que le estás pidiendo consenso, le estás pidiendo una posible solución a un conflicto interno de un país soberano que forma parte íntegra de la Unión Europea, al que le has dejado un montón de millones de euros, al que se le han derivado un montón de millones de euros de ayudas y que es el número uno en paro, que registra paro en la Unión Europea. Es decir, que ya no solo es por un problema político esencial como el tener claro la decisión del Consejo General de Poder Judicial que es algo básico para cualquier Estado democrático, sino que además le has dejado el dinero. Imagínense lo que puede pensar cualquier, como tú decías, Luis, lo que puede pensar la opinión pública europea. Es decir, que ya no solo es eso, sino que encima al país que le tienes que hacer de mediador, a ese país le has dejado una cantidad de dinero que todavía no ha sido justificada, que no se sabe exactamente dónde están esas partidas que nos han depositado en la confianza y que es el país que mayor registro de paro tiene. Imagínate todo eso conglomerado en la misma figura. Pues bueno, lo único que denota es una debilidad absoluta de la fuerza ejecutiva que tiene el país y sobre todo de la oposición, como bien decía Juan de Dios. Es decir, que es que no existe una oposición que realmente haga frente a una situación así o por lo menos no está a la altura. Es decir, hubiera sido maravilloso tener delante a alguien, aunque sea de una forma acaudillada, me da exactamente lo mismo, muchísimo más mano dura, muchísimo más inflexible. A lo mejor tendría menos votos, pero era mucho más efectivo a la hora de tomar decisiones como las que estamos viendo ahora mismo. Es decir, entre comillas, calzonazos.